Del programa olímpico, sí, campeonatos mundiales, bailotea, quedan solo 13 segundos, vamos Venezuela, una atleta venezolana, otra vez la mujer, presente, sería la tercera medalla femenina, después de las dos ganadas, por la extraordinaria corredora y abanderada, Jocelyn Imbrea, celebrarlo, Giorgely Salazar, es la campeona panamericana, sexta medalla de oro para Venezuela. ¡Oro! ¡Oro para Venezuela! Y además ratifica la gran campaña en 2023.